Que el gobierno de España ha decidido que el primer lugar de memoria que vamos a declarar conforme a la nueva ley de memoria democrática va a ser Guernica. Y es Guernica porque fue el primer lugar donde se produjo un bombardeo indiscriminado a la población civil, donde murieron cientos de inocentes a manos de los nazis, de los fascistas, de los golpistas. En recuerdo a todos ellos, desde el gobierno de España les queremos decir que su memoria sigue hoy presente, que nuestra democracia es hoy también resultado de su memoria, de su reconocimiento, de su recuerdo a todas esas personas de Guernica y alrededores que perdieron la vida en el año 37, hace 86 años. Todavía hoy la piel se te pone de gallina cuando escuchas las sirenas de cómo se avisaba a la población civil que les estaban bombardeando para asesinar a cientos de personas que eran absolutamente inocentes.